Bienvenidos una vez más a nuestro canal, como siempre aportando a la agricultura y a la conservación del ambiente. En este nuevo TIS del Agro te hablaré acerca de la vida útil y la vida cenil de algunos árboles frutales que de pronto tengas en tu finca, casa de campo o patio de tu vivienda. Recuerda que los árboles frutales son importantes, ya que además de darnos frutos para la alimentación sana, dan sombra, atraen aves y crean un ambiente agradable en el entorno. La vida útil de un árbol frutal es el tiempo que en años donde el árbol tiene su potencial productivo. Después de esta edad, los frutos reducen su tamaño, cantidad y calidad. La vida cenil se refiere hasta qué edad puede llegar un árbol en envejecer y morir. Es importante mencionar que la vida útil y cenil de un árbol depende de la especie, el suministro de agua, nutrientes, el sol, podas de formación y podas sanitarias, entre otras labores. A continuación, te mencionaré la vida útil, cenil de algunos frutales más comunes en las viviendas. Número 1. Aguacate. Vida útil, 12 años. Vida cenil, 40 años. Número 2. Cítricos, como las naranjas, limones, etc. Vida útil, 15 años. Vida cenil, 30, 40 años. Número 3. Guanábana. Vida útil, 10 años. Vida cenil, 30 años. Número 4. Mango. Vida útil, 30 años. Vida cenil, 60 años. Número 5. Papaya. Vida útil, 2 años. Vida cenil, 5 años. Número 6. Coco. Vida útil, 30 años. Vida cenil, 70 años. Número 7. Cacao. Vida útil, 15 años. Vida cenil, 40 años. No te olvides suscribirte a nuestro canal y nos veremos en un próximo tip del agro. Hasta pronto. No te olvides suscribirte a nuestro canal.